Casi el 10% de los argentinos se mantiene desocupado y prácticamente un 18% está subocupado, es decir, hace changas. Son datos del Observatorio de la Deuda Social que depende de la Universidad Católica Argentina y corresponden al tercer trimestre del 2016. Se analiza entre 2015 y 2016, muy levemente subió la tasa de desocupación, pero dentro de los márgenes que sería el margen de error de la encuesta. Lo que sí que en el último año bajó la calidad del empleo, el porcentaje de población económicamente activa que tenía empleo de calidad bajó del 43 al 41%. Es decir, no hubo grandes pérdidas de puestos de trabajo, pero sí una baja en la calidad del empleo. ¿Empleo informal? Y el empleo informal que nosotros llamamos el más precario de todos, que es un subempleo inestable para nosotros, se elevó del 15 al 18%. Es decir, ese porcentaje de personas que tienen que generarse un autoempleo, que puede ser una venta ambulante, una changa, o en algunos casos las actividades de reciclado o venta de algo en una esquina, se elevó del 15 al 18%. ¿Y en total qué porcentaje sería a nivel país de esa gente que está en esa situación? Y pensemos que es un 2% de la población económicamente activa, que pueden ser unos 400.000 personas. A futuro tenemos un mejor piso para que en primera instancia pueda venir algo que es necesario, pero que con eso solo no alcanzan, que son las inversiones. Esas inversiones tanto externas como también de responsabilidad de los empresarios argentinos. Tienen que ir a una parte productiva de la economía, generar puestos de trabajo, que esos puestos de trabajo sean puestos de trabajo genuinos, trabajo registrado. Y bueno, y de ahí si se reactiva toda la economía y la producción a mediano y largo plazo podemos tener una mejora significativa.